Todos los días en diferentes partes del mundo Miles de mujeres son objeto de violación a sus derechos humanos Cada día en México Diez mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser Seis de cada diez mujeres sufrimos algún tipo de agresión física Cuatro de cada diez hemos experimentado algún tipo de agresión sexual Una mujer que realiza el mismo trabajo que un hombre percibe hasta el 40% menos del salario Casi el 80% del trabajo doméstico lo realizamos las mujeres El 69% de los cuidados de salud no remunerados lo hacemos las mujeres Pero el esfuerzo de todas ha rendido fruto también En las últimas elecciones federales las mujeres participamos 8% más que los hombres El 48% de la Cámara de Diputados Federal y el 50% de la Cámara de Senadores está integrada por mujeres Se logró identificar como delito la violencia digital contra las mujeres La llamaba Ley Olimpia En el 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio para importar justicia con perspectiva de género En nuestra máxima casa de estudios la violencia de género es una falta grave de responsabilidad universitaria Se creó la Coordinación de Igualdad de Género Falta mucho para reconocer el pleno respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres Este 8 de marzo conmemoramos la lucha histórica de las mujeres por vivir en igualdad, sin violencia y sin discriminación Por una cultura de respeto a todas las mujeres